Hola, ahí me recibe cambio, me han cerrado, no puedo salir, no me dejan salir Vale Madison, me habéis dicho 800 mil 24, 224 veces que he jugado a este juego He hecho los cálculos, me habéis dicho esa cantidad de veces Así que aquí está Papá, por favor, por favor hablé conmigo, no entiendo lo que está pasando ¿Te parece la voz de Walter White? ¡Ya sé! ¿Es la voz de Walter White, WTF? Bueno, está delirando el padre, lo cual suele pasar Ah, yo soy el hijo, yo soy Walter Jr. Debo encontrar la manilla, ¿vale? No tienes objetos para usar, vale, 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 si me sale un ojo es que puedo usar cosas ahí, así que a ver ¡Girar! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy guapo! Eh, acercar, atrás, leer, tu primo Romeo, calle McLemore, Argentina No, no me deja hacer nada más con esto, eh Necesito encontrar la manija, vale ¡Aquí! ¡No me puedo agachar! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Coger! Pues ahora lo podemos usar aquí ¿Ahí ves? Usar Un martillo, vale Y con el martillo ahora rompo toda la mierda esta que hay aquí dentro ¿Qué te juegas a que el padre va a empezar a seguir ahora cuando rompa esto? Es igual que Walter White, tío, what the fuck Maybe I can get up through grandpa's house Oh shit Motherfucker bitch Me cago en la puta Hostias, ¿qué es eso? Ah, es una cama, what the fuck ¿Aquí qué hay? ¿No hay una puerta aquí? Pues parece ser que no chiqui No hay nada aquí No me puedo agachar ni nada, eh No está cerrado ahora No sé qué coño Bueno, por aquí es por donde he venido No, gracias Lo mantengo cerrado Para atrás hay... Coño Atrás hay una puerta, eh Va, se ha abierto esta nueva puerta Hello, motherfucker Fotos Coño, ¿esta es mi familia? Heyo, look at this dude Ok Vale La mujer tiene los ojos en blanco Perfecto, un regalito Nice Una cámara De puta madre Mantén para usar la cámara Y esto para... Sacar una fotografía, vale Uy Está roto Ojo Han pasado 30 años de los notores asesinatos, vale Una llave Ahí ves que... Aquí hay algo Aquí hay alguien Aquí hay alguien Eso es un cuerpo Es un tío agachado Ay, la puta que te parió Abre, abre, abre Fuck Necesito el código de Lyoko, eh Aparece algo en la foto Una polla No, no sale nada, ¿no? Uf, es normal Tú como ve algo en la foto Te juro que me cago, eh Me está sonando algo en el pasillo No No Fucking way Está oscura es esto No me toques la polla No I Tuf Luka, mi polla, con peluca Cuidado Como salga algo ahora Vale, no sale nada No sale nada No sale nada Sigo necesitando lo que hay ahí, eh Voy a... voy a... La puta que te parió, eh 50.000 veces, cabrón Se ha acercado la esta Y ahora no puedo avanzar ¿Qué hago, tío? Voy a buscar un código o algo Espera, te voy a cerrar la puerta ¿Qué interactuó? Ah, claro Estaba la esta puesta otra vez, ¿no? Tendré que Oh, oh Está cerrado Ah, ¿podré coger? ¿Podré poner? Voy a intentar poner el cuadro este En el reloj de antes, eh Ah, fuck Cuando se apaga la luz Es que seguro que aparece algo, tío Vale, si pongo el cuadro aquí ¿Qué pasa? Necesito algo para colgarlo, vale Un clavo o algo así Necesito un clavito ¿Otra vez? ¿Otra vez? Loco, esto es como el puto PT Clavo La polla A primero el clavo Vale, y ahora lo otro ¿Y ahora qué? ¡Ay! Te juro que he visto una cara ahí abajo, eh Me da una fotito al retrato, a ver Patata Hay algo a la derecha Hay algo a la derecha Hay algo a la derecha No se está relevando No se está revelando La llave Hostia, hay algo Hay algo haciendo presión ¿Qué ha estado haciendo papá aquí? Pues, si te lo digo Vale, llaves ¿Qué pone aquí? Un casete Y esto, pues, con el martillo O fuerza bruta No, no, no Ah, la llave Lul Coger a almacenar Coger Luca Y yo puedo investigar ahora Lo que pone en la... Esta de Luca Examinar Hostias No recuerdo haber dibujado nada de esto El brazo de mamá La pierna de mi hermana La cabeza de papá Me ha dado algo con este juego, eh Dios ¿Aló? La casa de la abuela Holy Vale, una buena cocina, la verdad Bastante extensa y grande ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hostia Oh, tócate la polla, hombre No, no, no El sótano no me hagas ir, cabrón No me toques la polla No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada El basement está por ahí El sótano Es que me cago en la puta, tío A lo mejor es por aquí, eh Puedo ir por donde haya luz y hasta Ataba por el culo Que le jodan, tío No hay nada No hay nada No hay nada Los abuelos Que les jodan Ahora mismo, la verdad El sótano está aquí abajo He visto una virgen ahí arriba, eh Vale, no es el típico sótano que da mal rollo, eh Eso está bien Que vuelva la luz Que vuelva la luz Oh, pues gracias Lo estoy pasando mal con este, eh Y esta puerta se ha abierto antes, creo Ha hecho como el ruido de abrirse Voy a ir tranquilito No hace falta ir corriendo a ningún sitio Vale, la monja Más tarde, señorita ¡El gatillo! No tengo uno de esos Aunque el mío no es negro El mío es dorado ¿Reloj? Vale, 9-12, eh 9-12 A lo mejor esto es un código Está cerrada Uf, esta está abierta, eh Vamos a ello Do not use, no usar Blue knees is real Las rodillas azules son reales Hostia puta, aquí verás tú Una polla ¿Qué coño ha sonado detrás mía? No puedo con este juego, eh No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No pienso mirar esa foto, lo siento No pienso mirarla Tío, ¿por qué las puertas se van hacia adentro, tío? ¿Quién ha hecho esto? Sistema de mierda Sí, se lo cojo Le saco una foto a esto Nah No creo que haga nada, ¿no? No ¿Por qué hay algunas fotos que no se revelan, tío? Ah, vale Manteniendo el botón lo hago más rápido Vale, estaba cliqueando Ah, amigo A ver, a ver Ay ¿Por qué habrá salido y antes no? Ostritas, está en rojo ¿Y esto qué significa? Es un coleccionable Oye, algo haciendo boom Boom Todo el rato que es en la habitación de los abuelos, ¿o qué? Abu Abu se va de los Simpsons Me cago en tu puta madre Los valores importantes aparecen polaroids arriba ¿Dónde? Ah, mira, aquí A esto lo puedo sacar foto, eh Vale, vale, entiendo Ah O sea, que si a esto le saco foto Qué mierda de manos tengo, ¿no? ¿Qué es eso? El pulgar de Willy Lloro de sangre, tío Oye, la música que ha pasado de repente Se ha apagado Sí, sí Un bonito dibujo, Luca Un bonito dibujo Ah, aquí está ¿Por el momento del primer contacto Es ya demasiado tarde Cuando un demon se atreve a un humano ¿Demones? Es se convierte un parásito de una especie Se alimenta de la hosta Hasta que se devuelve Cada parte de su alma Si quieres romper ese link Bueno, yo creo que no No, simple matter I could speak at length About various rituals and procedures But by far the best way Is to obey Help the demon attain that Which it seeks In the first stages of possession The host human tends to Withdraw from friends and family Becoming agressive Even violent This is the result Of the symptoms that indicate That the possession is progressing Are dizziness, nausea and headaches The latter of which can be so intense As to render the host unconscious for days The dark entity manipulates its host With visual hallucinations and voices in the mind You should be behavioral patterns In the near by insects Cockroaches in particular My advice Steer clear of the insects There's just no way I can't be possessed Those pictures That leg That arm I didn't do it Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Una puerta roja Puerta del sótano No, no, no No me toques la polla Por favor No me toques la polla No, no, no No, no No, no No, no No, no Esto es para Esto, esto Júpiter, Marte Oh Una polla Tío Pero por favor Esto que es Vale, es basura Es basura Solo hay basura Aquí abajo La puerta roja Gente Pero Do not enter, police Hostias What? ¿Qué es este lugar? Esto no es imposible De acuerdo conmigo Marte, 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 Marte Marte y Júpiter, ¿eh? Recordemos eso Marte y Júpiter Hostias Va a salir una cara o algo Asomando Es un pentagrama Si, vale Cada vez que vea esto Tengo que sacarle fotos, ¿no? Pero antes le Claro A lo mejor no me acerqué los coño Quita, quita, quita Pero si llegas Porque lo vas a romper Bueno, esto me sirvió para algo Era parte de la experiencia de estos chicos En una habitación había un dibujo como el del pozo ¿En serio? En la habitación de al lado del almacén Ah, en esta te la decís, ¿no? Ah, el pentagram Ah Vale ¿Ha reaccionado esta nice? Vale O sea que aquí hay pistas De lo que necesito poner Vale Estos son los símbolos, gente Estos son los símbolos Vamos a ir poniendo cosas Uno a uno ¿Por qué se ha cancelado? ¿What? ¿Es abierto? Vamos por culo, gente ¿Qué? Cojones Parece una backroom esto, loco Agua de Murcia No hay nada Se me ha cerrado la puta Se me ha cerrado la puta puerta, tío Esto es lo que se me sale en la puerta roja Voy a sacar una foto Hay algo ahí Ey Vale, equipar ¿Me recibe cambio? No detectará el micrófono esto, ¿no? Vale, cuanto más rojo brilla Más cerca estoy de la mierda Ay, ay, ay Hola Ahí me recibe cambio Me han cerrado No puedo salir No me dejan salir Por aquí suena mucho, ¿eh? Uy, 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 uy Aquí suena muchísimo Yo quiero ver lo que fuma este tipo No, 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 no No, 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 no No, no, por favor No No, 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 no No, no. ¡¿What the fog means?! No, no. Officer Russell here. June 17th, 1987. 1987? I can... See there's... ...a sort of well ...in the center of the room. What's happening? What's happening? God. There's a... ...a horrendous smell coming down here. I can't see your goddamn thing down here. Shit. I think I found the missing... Patas. They're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here. No logro ver a Madison. ¿Quién coño es Madison, tío? Si... No... No. No. Please! Show yourself! Stand back! Put your hands up where I can see them! Don't come any closer! Step back! Nobody said step back! He's not done. No! 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 Es que... I gotta get the hell out of- What the fuck, hay una cerda ahí Hay una cerda ahí Hay una cerda aquí, la he escuchado, he escuchado una cerda aquí Cerdita La luz está calmadita, eh ¿Por qué hay fotos en el suelo, gente? Yo, cuesta más abrir las putas puertas, loco Vale, ahí En vez de darle pa'lante hay que darle como pa' la derecha Ja Voy a intentar sacarle una foto a esta puerta No Voy a intentar sacar una foto a esta puerta Os lo dije Os lo dije, que en el puto pasillo iba a aparecer algo Yo te lo dije El ático No, el ático, el ático Vale, ático Ático, ático Aquí no aparece que haya ático Hola, buenas Hay Eso me dijo ella La edad es solo un número, puedes sumar o restar, pero al final del día, cuando llegue el momento, mueres de todos modos True ¿Qué coño es la caja esta? ¿Puedo abrirla? Madison 1, 2, 3, 4 Interestín Joder No, más miedo de esto que el bicho Giovanna Maxwell, 56 años Usar Vale 43 43 25, ok Ok No Ah 1, 2, 3, 4 43 25 Ahora, vale 38 Y aquí ponía algo, eh, ponía añadir o sustraer, osea que sumamos o restamos Sumamos o restamos 43, 25, 38, 10 ¿Cuánto es eso en total? No hay más sitios para fotear, ¿no? Aquí a lo mejor Niño, 5 años de edad 13 No hagáis chistes ¿Esto qué es? Acomoda las fotos en orden Eh, qué, 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 qué Puta tensión, tío, no puedo más, eh Estoy pasándolo realmente mal La llave ¿Esta llave para qué cojones será? Llave corazón ¿Hemos visto algo con forma de corazón? Osea, claro, colocar los cuadros aquí, ¿en qué afecta? Aquí puedo poner a la anciana, al revés Tipo así Este estaba mal puesto desde el principio, así que si lo cogemos y lo ponemos en el cuadrado, que es este ¿Qué pasa mi arma? Barabim Barabam Tuvo, el puto ruido ese me está poniendo negro, eh, te lo juro, no puedo más Te tiene que sumar 43 como el número que te aparece dentro de la pared Aaaaaaah Shut the fuck up Wawawiwa 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 Pesadillas Debo admitir que da un poco de cringe Muy bien, interesante Vale, esta... Esto lleno de pastillas, ciérrate coño, ciérrate, cállate la boca Casete Ah no, pastis Buen dato, no me había fijado antes, la verdad Gracias Ey, ¿qué ha pasado? ¿Qué son estas cosas? Ah, son fotos en plan... A ver, a ver... Uy, uy, uy... Aquí se va a ver algo turbio, eh Ey, 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 ey... Aaaaaaah What? Ahhh, tengo que... Aha... Vale, vale Aha Si esto es la tierra Es el sistema solar Pero esto lo entiendo muy bien Qué coño es Se ha abierto la puerta Tócate la polla Sí, efectivamente Hay una sombra ahí Ahora te das cuenta Grande Grande Hostia puta Os dije que la virgen se iba a mover Os lo dije Os lo dije Cerdo ven aquí Ven aquí Ven aquí Bitch Nope Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Ey, aquí puedo meter las mierdas Estas, gente Guau, guau, guau Verás tú, verás Tú, verás Tú, verás Tú, verás ¿Me puedo sentar de chills? Vale, un día normal Con el abuelo y la abuelo Y la abuelo y la abuela Ay, la puta que te parió ¿Qué, qué, qué? Next Vale, nada turbio aquí Pero lo típico en plan de que aparece algo detrás Ey, 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 holy Vale, dad, no hay nada turbio en esta foto No Next What the fuck ¿Qué son esos? Casabarcos Le tomo una foto Ost Buf Se ha bogeado esto What the fuck ¿Eh? ¿Por qué está cortada por la mitad? Ah, pues no, no lo está Aquí no lo está, eh Se repite, eh Vale, va así y así Así y así Ah, tengo que irse Una polla, una polla, una polla Odio esto, odio esto, odio esto Odio esto, odio esto Tengo que sacar la foto del símbolo El planeta, planeta, planeta Eh, ya ha salido una foto de todos los planetas, eh Ya tengo los tres, ya tengo los tres Vámonos A nuestra puta No me puto jodas, cabrón Voy a tener los huevos, eh Voy a tener los huevos de hacerlo Voy a tener los huevos de hacerlo Va, no sale nada, no sale nada Va, 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 va Va, va, voy Va, va, voy Va, va, voy Va, va, voy ¡Ey! Va, va, voy Vale Tierra, Marte Es que eso no es la Tierra, claro Pero por qué la Tierra aquí se repite Es lo que no entiendo, tío Porque aquí parece que hay como una luna O Júpiter, no sé qué coño es eso Y la Tierra aquí A ver, claro Vale, ya entiendo, ya entiendo Ya entiendo Tengo que cogerlo y lo tengo que poner al revés Porque aquí está Júpiter Por lo que coño sea esto Y la Tierra aquí Esta aquí, vale Y esta aquí Ahora Martillo Y Barabim Barabam ¿Puedo meterme ya con esto? La foto ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Hostia, tiene el... Ha puesto el dedo En plan ensangrentado El abuelo está un poco crazy Otro leyes, eh, crack El siguiente tenía hoy ¡No me da! ¡No, no, 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 no! Tengo que ir por ahí por huevos, gente Porque está taponada la, la, la El puto Que hijos de puta son los creados de este juego, eh Tengo que ir por... Bueno, por el baño Por el baño está iluminado ¡Qué conozoso! ¡Tietas de la abuela! ¡Tietas de la abuela! No sale la... Una polla ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Tengo que avanzar Se va a tirar hacia mí No he visto si tiene algo atrás, eh 78 años Eh, no sé qué Elomena o Maxwell ¿Y ahora qué, tío? Ya, no puedo más No puedo más, gente No puedo más, gente Algo que pueda restar con 68 Y de 43 Tiene que estar en la pared O sea que Algo tiene que acabar en 43, ¿no? Si el niño este tiene 5 años El pequeño Timmy Ah, no, esta es la abuela 56 años Y esta de aquí Tiene 5, ¿vale? 56 5 68 No, no dan No dan las matemáticas ¿Y los números que tenemos ¿Cuáles son? 38, 10, 13 Vale 38, 10, 13 68 menos 13 No da 43 Me falta una foto, ¿no? O me he fumado tremendo canuto Ah, no, el 25 ¿Cuánto es? 68 menos 25 Rápido Es 43 ¿En serio? Pues ya está Ponemos este en el cuadrado Y lo tenemos Señora, venga, se esté conmigo ¿Por qué suenan puertas Donde no hay puertas? Loco A ver, el niño Timmy Lo cogemos aquí Y metemos a la abuela La que te cuento aquí 43 ¿Y ahora? Ah Ah, tengo que hacer lo mismo Con el resto, vale Si este niño tiene 5 años Hay que sumarle 38 Efectivamente Lo ponemos Donde está la que te cuento Vale Y Margaret 60 No, 56 Menos El único que queda ya es el 10, ¿no? Para Mierda Me sigue faltando un cuadro, ¿eh, gente? El cuadro del viejo del principio ¡Poño, qué buena! A lo mejor aquí hay algo, ¿eh? Aquí no hemos sacado fotos No hemos sacado fotos a la silla No parece que haya nada, ¿eh? Hostia, es la virgen esta aquí ahora La habitación de las diapositivas Te refieres a... Ah, donde el proyector Vale, vale, vale Ahí había otra habitación En serio La foto de esta, claro Sería Esa Pero no Aquí no hay nada Aquí no hay más habitaciones Gente, ¿estáis? ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un reloj Parecía una monja Sí, sí Hostia, parece Tom Hanks De joven 33 años, sí Vale, perfecto, chicos 33 Menos 10 ¿Y esto? Ah, eso será el código para el final Un reloj a las 10 Y aquí hay otro código, ¿eh? Madre mía, qué putos locos, tío No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, puta inmunda Está abierta esta puerta Ah, no Esta ya estaba abierta Qué asco de pasillos, ¿eh? Te lo juro Esto más cercano que he jugado al PT, ¿eh? O sea, lo estoy pasando realmente mal, chicos Ábrite, sésamo Vale, las luces están reaccionando ¿Qué pasa? ¿Coño, pasa? Holy shh Pago sonado aquí, ¿eh? Como esté la abuela de tuda Aquí dentro ahora me voy a cagar Me cago La puerta roja, gente Ah, shit Aquí vamos de nuevo No voy a ir ahí sin la luz Chaval 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 ¿Quieres tu mechero? Vale, nice Aquí hay muchas diapositivas, ¿eh? Ah, bueno, trae, no Me va a saltar abajo a la cara Me va a saltar abajo a la cara Oh, fuck Oh, fuck The handprint stopped Ay Rocco, que haga bella, por favor, esto No puedo mal, esto te lo juro He ido la puta de la abuela Es una zorra Es una zorra Tienes que tomar fotos Tómale una foto a esta Es la escucho, escucho a la anciana Porque tengo que seguir su voz Donde está el cruce Tienes que sacar una foto Para saber dónde ir Vale Tiene pinta de que es por ahí, ¿no, gente? Eh Eh Ahí había algo en el suelo, ¿eh? Ahí había algo en el suelo, ahí Tengo que seguir a la anciana, ¿no? O sea, I guess, I guess, I guess ¿Tengo que seguir a la anciana o no tengo que seguir a la anciana? No sé ya qué coño hacer Y ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Esta a la derecha Enredo de las fotos No Hay marcas en la... Ah, vale, 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 entiendo Entiendo, entiendo Hay marcas en las paredes Cuando haces fotos Y tienes que ir a las marcas Es recto Ya vale, ya Ya Los quedados del juego ya se están pasando Que la salida ya, por favor Vale, bien, 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 bien Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, por favor, que acabe ya No Ahora que... Este es el principio Mira, que le den por culo, chaval Como este es el principio No puedo, gente, ya está No puedo Creo que lo he aguantado suficiente por hoy Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, 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 ni No, ni, no, ni